Bueno, chavales y chavales de internet, no sé si se está viendo algo, no sé si se está viendo algo, ¿vale? Porque no me estoy viendo a mí mismo. Ya me tengo que ir al gym, ¿vale? Ya os lo juro por lo que más queráis que me tengo que ir al gym. Ya he hecho tres o cuatro vídeos hoy y me tengo que ir al gym. No sé cuándo lo subiré, no sé cuándo lo subiré. Porque bueno, por las tardes la parte del gym tenía informática, pero bueno, a partir de la próxima semana ya no. O sea, ahora voy a tener menos tiempo para los ordenadores y menos tiempo para subir vídeos. Es que podré subir vídeos cuando pueda, tío, no cuando quiera. Si fuera por mí, subiría todos los días, ¿vale? Como hacía antes con mi canal, ¿verdad? Es lo que hay. Así que yo creo que vamos a ver a Paula Godu, un vídeo que se hizo viral en 2017, el año pasado. O dio mucho que dar, ¿vale? Y que se titula El mejor task del track, de Paula Godu. Entonces, vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Y bueno, es una youtuber, no sé quién es, no la conozco, no la he visto en mi vida. O sea, tiene pinta de ser la típica que hace make-ups, la típica que hace make-ups, que hace, yo qué sé, tipo Laura Scanes, más soltera o menos soltera. Eso ya no lo sé. Pero bueno, dicen que el vídeo ha sido muy viral y que, bueno, pues yo no lo he visto, ¿vale? Y bueno, a ver, a ver, a ver. No me gusta el reggaetón. No sé ni ha sido este tipo de vídeos, de canales, ni mucho menos. Bueno, venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eh, qué casual esto. Como que tengo que decir que hay que estar a ver esto. Eh, que... Como que casual. Has entrado por ahí mientras que no sabíamos que estabas grabando. Sí. Y tienes la cámara grabando, mientras vas entrando por la puerta, y haces como que, como que no es casual. Como que, es que he dejado la cámara por ahí grabando, no me he dado cuenta, he salido, he vuelto a entrar. Sí, Paula, sí. Sí, Paula, sí. Sí, Paula, sí. Sí, Paula, sí. Sí, Paula. Sí, Paula, que llevo 12 segundos, llevo 12 segundos de vídeo y empiezas de putísima madre. Sí. Sí, porque todos tenemos el mismo nivel intelectual que tú. Es decir, que un mejillón es más inteligente que tú. Eso ya lo sabemos. Un mejillón, un mejillón, a diferencia de ti, que recita el Quijote, pegamos, de memoria, sin leerlo. Pero bueno. Cuatro. Sí, Paula, ten cuidado con lo que le pones, que luego es que el vídeo está recolgando en YouTube. A ver si me lo van aquí a chafar por copyright. No, por ejemplo, cualquier día de la semana, he hecho pocos, ¿no? ¿Qué es el vídeo de hoy? ¿Qué es el vídeo de hoy? ¿Qué es lo que va a pasar de qué? ¿Qué es el vídeo de hoy? ¿Qué es el vídeo de hoy con vos pitufas? ¿Eso hace gracia? ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver. Llámame aburrido. Llámame, por Dios, llámame soso. Llámame aburrido. ¿Vale? Y a lo mejor es que no tengo sentido de humor y soy más amargado de lo que ya he dicho de por sí. Pero eso de decir una frase y soltar lo mismo mientras bailas, así con el sonido acelerado lo más artificialmente posible y lo más apitufadamente posible, me lo invento yo ahora mismo. Y eso hace gracia. Y eso hace gracia. Creo que este vídeo ha intentado hacer una vídeo de acción. Creo que sí. Creo que este vídeo ya lo he descargado una vez, hace ya tiempo. Me da la sensación. Es que me suena, tío. Me suena, me suena. Me suena. Pero no sé. Aún así, vamos a seguir. No sé. Yo ya pregunto. ¿Vale? Mi pregunta es. Esto tiene que hacer gracia. Eso. Me tengo que ir con esto. Es decir, yo digo una frase y digo la misma pero con vos apitufada. Y esto hace gracia. Explícamelo porque a lo mejor. Como llevo cinco años en YouTube, ¿vale? No entiendo mucho de editar y customizar los vídeos, pero explícamelo. Yo os voy a dar una visión muy poquitito, muy poquitito, muy poquitito, muy poquitito. De trap, de trap, de trap, de trap. De trap. De trap. Vale. Es graciosa, Paula. Es muy graciosa. No, 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 por favor. No me lo demuestres más. No me demuestres más, Paula. No me demuestres más, Paula. O sea, lo graciosa, lo intrínsecalmente graciosa que eres. Ahora, no tienes ni puta idea de trap, pero vas a hacer un vídeo sobre trap. ¿Por qué? Porque seguramente 100 tías como tú, 100 tías que se dedican a hacer lo mismo que tú, lo han hecho, ¿vale? Y como tú vas a la moda, por eso pones voces apitufadas, porque las demás también lo hacen, y repites varias veces con cortes de cámara y en varias posiciones posibles la misma palabra, que solamente te ha faltado hacernos un ángulo de tu escote y del agujero del culo, o sea, de tu orto, ¿vale? Pero bueno, oye, bien, 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 va. No, no lo repites tantas veces, Paula, de verdad, ya sabemos cómo se renuncia, ¿vale? Ya sabemos cómo va la cosa, en serio, ¿vale? Me tengo que ir al gimnasio, Paula, en serio, me tengo que ir al gimnasio, de verdad, que no me hagas perder más tiempo, que no me consigo votarme, ¿vale? Que yo, porque no doy clases ahora, pero, que tengo que ir con un compañero mío a dar clases de karate, en serio, de verdad, por favor, de verdad, haz que esto me interese, haz que esto sea una, 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 una diorreacción interesante. Y saca el perro, que el perro es lo más fuerte que te puedes imaginar, pero bueno, esa será, esa sí que me ha hecho gracia, ahí sí que me ha hecho gracia. a mí pareció eso eh yo tenía una paquitiva perspectiva y por eso te lo discrimination con todos ustedes así que nada vamos aar en el video esto es realmente todo es vuestra Porque esto no me parece trap ni de coña. Música Estoy así para devastar, estoy así para devastar. Estoy solo, tanto tanto jours, Música Tiene que seguir bueno la casa de la cama, y menudo se pueden utilizar que ya no consumimos para pues no hacer ensicuraciones que no agony. Yo quiero algo기를, Oro ¡Hostia el Twerking que ha hecho! ¡Hostia el Twerking! ¡Hostia el Twerking tío! ¡Hostia el Twerking del minuto no sé cuál! ¡Del minuto no sé cuál! Ostras twerking del minutos dos cincuenta, del minutos dos cincuenta, ostras twerking que se monta, que se monta la, que se monta la jamba. Con el puto perro que es más feo que su puta malgatiendo parkour. LA, LA PUTA MADRE DEL perro, y bueno. Y Dios, el puto twerking que ha pedido, o sea, es como una mezcla entre capoeira y twerking, capo twerking, tío, es capo twerking, colega, está haciendo capo twerking, tío. Dios santo, Dios santo, tío, Dios santo. Ahora, me has dicho antes una palabrota que me la ha censurado, porque esto es un video family friendly, pero el track no es una música family friendly, y el twerking no es muy family friendly que digamos, ¿por qué me haces ese capo twerking y me has censurado la palabra puta cuando has dicho de puta madre? No lo entiendo, ¿por qué hay cosas que no son family friendly que censuras y otras que no son family friendly que no censuras? No lo entiendo, ¿para qué va dirigido este video? ¿Es family friendly para empezar? O sea, o family friendly como la lumelita que te distrae mucho, no lo sé. Acabo de inventar, acabo de inventar el capo twerking. ¿Y qué es el capo twerking? Pues una mezcla entre capoera y twerking, ¿vale? Son técnicas de capoera aplicadas al twerking, eso es capo twerking. ¿Vale? Y esto es ahí, esto es la cama que nos hace una canción más sexual, que lo vamos a hacer desde el tiempo, y esto es ahí en la cama, esto es ahí en el momento que lo hacemos. Siiii... MAZIE No es que nos lleva un dominio Libya general, por Поэтому voy a dar una canción más trazo un gran hombre y con un gran hombre la otra de cosas. En el momento que nose nos le han ¡Hostia, por favor! ¡Ja! ¡El puto perro mío! ¡Ay, por favor, el perro! Hay el perro, hay el perro que la tía la tiene con el perro, que el pobre perro no puede ni respirar, ves al perro como diciendo, por Dios, por Dios que esta puta imbécil, dejen de hacer el sur normal, el capotwerking esté tan raro que hace, porque me va a matar, porque me está ahogando, me está ahogando esta mujer, esta mujer, si este vídeo lo ve Román Gallardo, si este vídeo lo ve Román Gallardo, madre mía, madre mía. Pobre perro, pobre Román, pobre mujer. Esto lo tengo que hacer A ver, está grabando Bien, está grabando Está grabando bien A ver A ver, a ver, a ver A ver Cómo aprender a bailar trap Según Paula God Bien Fin de la primera clase Sigamos con la vida de la vida Me va mucho mejor Así se lo quiero Así lo veo A poco me voy a hacer lo que yo quiero Ahora sí, como ya las trajes de música Tiene que aparecer el ex Busco ese ánimo Te olvidas de tu vez Dime tu camino Que sin ti me va mejor Ahora pinta a otras Que me lo haces mejor Sientes que era un libro Y puta Voy a ser peor Para ser peor Para ser peor Y la que es como ahora Cree que le gusta Hace de un mundo Que se reyó Este correo Barroco Caraco Camilas Maravimos Clarlinga Maravimos Sal Manejamos y a la dirección, que lo dijo. ¡La dirección! ¡Aua! Me parece diciendo como que en un paso difícil, la dirección es un paso más fácil, no lo he dicho, que no es tan fácil pero es que lo estoy pasando más recordeados. ¡Juan, chaval! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale! No me extraña que me estoy pasando mal entre el capo twerking, el baile, el baile de la mariposa de la mariposa ay me cago en Dios ay 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 que divertido que divertido es ver a una mujer de 25 años comportándose como una cría de 15 años el síndrome de Peter Pan hecho en youtuber Paula Gón el síndrome de Peter Pan hecho en youtuber me he fijado mucho que durante este vídeo como es muy parca en palabras porque es una mujer parca en palabras tiene un léxico muy limitado y las transiciones que ella hace o sea, no te pone todas las canciones seguidas como habéis podido comprobar te pone una canción te hace un comentario te pone una canción te presenta la siguiente canción te la pone te presenta la siguiente te la pone, ¿vale? y como no sé lo que decir porque bueno, estaría muy bien que hablase del autor o que hablase del músico o que hablase pues un poquito de la canción de la que me la estás presentando todo lo que hice no me resulta interesante es increíble tú quitas las partes de tapotwerking y el baile de la mariposa borracha que acabo de hacer yo antes hace un momento y ponéis las canciones seguidas y es que el vídeo podía estar igual de bien o sea, no tienes que repetir tanto la misma palabra y poner voces apituzadas que no tiene ningún puto sentido lo de Pedro me ha encantado el cual más pero vamos esto para Facebook o para Instagram en forma de recopio está bien pero para un vídeo de YouTube no lo veo yo muy no sé no sé y bueno, básicamente el vídeo es así, ¿vale? no tengo más tiempo para seguir haciendo esto me tengo que ir ya me tenía que haber ido hace ya por lo menos cinco minutos que ya había que ver esto ya en el gimnasio pero bueno ¿vale? tal Paula Gomo porque hay que deciros diga es gracioso es gracioso yo me he partido el culo cuando he hecho el baile de la mariposa borracha y el capotwerking ¿vale? y me ha encantado esas dos partes y el cuando al principio del vídeo te le pregunta algo al perro y el perro se firma ahí al perro o graba al perro también me ha hecho gracia pero además es nada es ella como es parca en palabras y tiene un lésico muy limitado el típico de esta gente que tiene 25 años y se comporta como una niña de 15 estas chicas que tienen síndrome de Peter Pan pues nada tienen que tirar del baile ¿vale? es un vídeo que está hecho para que nos caquemos una paja para que nos caquemos una paja la veamos este vídeo pseudo-family friendly porque porque ha censurado una paradota que es puta pero no censura el capotwerki o cada vez que se pone a bailar ahí pim pam pim pam que eso es mucho más erótico y más sensual pero bueno que está con un cagado que quiera con su vídeo y con su puta vida bueno chavales esto ha sido el vídeo de hoy que me tengo que ir ya de los jugos venga tío me tengo que ir ya esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos veremos en otro vídeo del canal del señor Vitoco de camino a ver si hacemos 20 suscriptores más 490 suscriptores me gustaría mucho y cuando lleguemos a los 500 a ver si me da tiempo entre los 480 que tengo ahora mismo y los 500 para que piense algo para que piense algo o va a ser un tag o va a ser un pregunta la bituco o va a ser ya veré como lo hago ya veré que vídeo especial hago dejadme que piense un poco y 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